Buenas tardes, Padre. Hoy vamos a hacer una dinámica un poquito diferente de la Eucaristía. Así que entonces quédense sentaditos donde están. Yo voy a permitirme leer aquí las intenciones de la Santa Misa primero. Después me voy a trasladar a la puerta para hacer allá la lectura del Evangelio de la entrada de Jesús a Jerusalén. Allá voy a bendecir unos ramos que ustedes han traído. Después entro y continuamos la Eucaristía acá. Para hacer la Eucaristía de la Pasión del Señor. Que es la lectura de la Pasión según San Mateo. Entonces primero vamos a encomendar en esta Santa Misa a todos estos hermanos. Oraremos por la salud de Valeria O'Brien. De Isabel Oviedo de Múnera. De Marisa Díaz y Evelia Castro. De Judía Esther. De Clarice Herda. De Clarines García Rodríguez. De Francisco González. Las intenciones de Miriam. Y de Alexandra. Intenciones y necesidades de Marco José Ahumada Sandoval. De sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. Los encomienda Doña Fabiola a su esposa y madre. Por Estefani Martelo. Las intenciones de Ángelo. Las intenciones laborales de María Carolina Arisapolo. De su matrimonio, bueno, del matrimonio Farelo Arisa. Hoy a Jesús Sacramentado. De la familia López Peña y Katia López. La protección de la familia Peña Maestre. A María Usidadora. La familia Guarín Martínez. A los sagrados corazones de Jesús y María. La familia Costa. Don Luis Fernando. Juan José. Alberto. Alonso. María Cecilia. Las intenciones de María Claudia. Juliana y Carolina. La salud y protección de los proyectos de las familias. Morales Serge. Chau y Ahumada. John Cuomo. Mari Cuomo. El bienestar y éxito de las familias. García Rodríguez. Cormane. Y Cerda Rebolledo. Hermanos difuntos. Dalmiro. Pacheco Salas. Ignacio. Luis. Mulfo Castelar. Gilberto. Cerda. Nicolás Javier. Molina de la Hoz. Alfonso Acosta. Bendec. Ginio Ciudad Acosta. María Eugenia. Parodimo Villa. Elodia Rosa. Sandoval de Ahumada. Emilio. José Ahumada. Mani Nieto. Coco Reyes. Ramón Gómez. Luis Ramón Gómez Castro. Jorge Zagarra. Galo Serge. Hernán Navia. Leonor Jacir. Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta. Luis Díaz mi padre. Luis Díaz mi hermano. Hoy por cierto está de cumpleaños mi acólito Juan David Argote. Que está por ahí sirviendo hoy. Dios bendiga a Juan David. Y bendiga también a nuestra amiga Elvira Pérez de Mulfo. Que también está de cumpleaños el día de hoy. Dios la bendiga abundantemente. Benefactor y miembro de esta comunidad. En este momento voy a trasladarme hacia la puerta. Para hacer ella la bendición de los ramos. Y después en procesión vamos a entrar. El que quiera ir un momentico allá para que el ramos pueda hacerlo. El que quiera esperar sentadito cuando yo pase le eche el agua bendita también puede hacerlo. Tranquilamente. Gracias. 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 Asperción. Entonces pasamos enseguida a la oración colecta. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno que hiciste que nuestro Salvador se encarnara y soportara la cruz para que imitando su ejemplo de humildad nos pueda conceder propicio aprender las enseñanzas de su pasión y participar en su resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar atentos la palabra que nos da el Señor en este día. La palabra de Dios nos invita a contemplar a Cristo como el siervo doliente que en la pasión es condenado injustamente para otorgarnos la salvación. San Pablo nos recuerda que Cristo siendo Hijo de Dios al sufrir la humillación fue exaltado a la derecha de Dios Padre. Que al escuchar la pasión de Cristo permanezcamos en actitud de silencio para contemplar la obra salvífica de Dios que entregó a su Hijo para nuestra redención. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Las mejillas a los que me saba mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí. Hacen visajes. Menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo. Que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos. En medio de la asamblea, te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Temanle, temanlo. Linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es, Jesús es Señor, Jesús es, Jesús es Señor. Jesús es, Jesús es Señor. Cristo se ha hecho obediente por nosotros Hasta la muerte y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor Jesús es, Jesús es Señor El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús compareció ante el gobernador Y el gobernador le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Él dijo Tú mismo lo dices Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos lo estuvieron acusando Él nada respondió Entonces le dijo Pilato No oyes de cuántas cosas te acusan Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra De modo que el gobernador estaba muy extrañado Era costumbre que cada Pascua el gobernador dejara libre un preso El que la gente quisiera Tenían preso entonces a un hombre famoso llamado Jesús Barrabás Pilato reunió a la gente Pilato reunió a la gente y le preguntó ¿A quién quieren que les deje libre? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman el Mesías? Él sabía que se lo iban a entregar por envidia Cuando estaba Pilato en el tribunal Su mujer le mandó a avisar Deja en paz a ese hombre inocente Pues anoche tuve muchas pesadillas por causa de él Pero los sumos sacerdotes y los ancianos Convencieron a la gente de que pidiera la libertad de Barrabás Y la condena de Jesús El gobernador les respondió ¿A cuál de los dos quieren que les deje libre? Ellos respondieron A Barrabás Pilato les preguntó ¿Y qué hago con Jesús al que llaman el Mesías? Todos dijeron ¿Que lo crucifiquen? Él les preguntó ¿Y qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban con más fuerza ¿Que lo crucifiquen? Viendo Pilato Que eso de nada servía Y que más bien se estaba formando un tumulto Pidió agua Y se lavó las manos delante del pueblo Diciendo Yo no soy culpable de la muerte de este hombre Allá verán ustedes Todo el pueblo respondió Nosotros y nuestros hijos Nos hacemos responsables de su muerte Entonces les dejó libre a Barrabás Y mandó que después de azotar a Jesús Se lo llevaran a crucificarlo Los soldados del gobernador Llevaron a Jesús al pretorio Y reunieron allí a toda la tropa Y después de devestirlo Le pusieron un manto rojo Trenzaron una corona de espinas Y se la pusieron en la cabeza Y en la mano derecha Le pusieron una caña Y arrodillándose delante de él Le hicieron la burla Le decían ¡Viva el rey de los judíos! Y después de escupirlo Tomaron la caña Y se pusieron a pegarle en la cabeza Terminada la burla Le quitaron el manto Le pusieron su ropa Y se lo llevaron Para crucificarlo Al salir Se encontraron con un hombre de sirene Llamado Simón Y lo obligaron a cargar La cruz de Jesús Cuando llegaron al lugar Llamado Golgota Es decir Lugar de la calavera Le dieron para beber vino Mezclado con hiel Él lo probó Pero no quiso tomárselo Después de crucificarlo Se repartieron su ropa Echando la suerte Y se sentaron allí Para ser guardia Sobre la cabeza de Jesús Se pusieron por escrito La causa de su condena Este es Jesús El rey de los judíos Con él crucificaron A dos bandidos Uno a la derecha Y otro a la izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Sacudían la cabeza Y decían No ibas a destruir el santuario Y a reconstruirlo En tres días Sálvate a ti mismo Si eres el hijo de Dios Y bájate de la cruz También los sumos sacerdotes Los escribas Y los ancianos Decían en son de burla A otro salvó Pero él mismo No puede salvarse No es el rey de Israel Que se baje ahora de la cruz Y creeremos en él Puso su confianza en Dios Pues que lo libre Ahora si tanto lo quiere No decía que era El hijo de Dios De igual manera Lo injuriaban los bandidos Que estaban crucificados con él Después del mediodía Se oscureció toda la tierra Hasta las tres de la tarde Y hacia las tres de la tarde Jesús exclamó Con voz potente Elí, Elí Lema sabachtaní Es decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí Al oírlo dijeron Este está llamando Elías Y enseguida Uno de ellos tomó una esponja La empapó en vino ácido Y poniéndola en la punta de una caña Quería darle de beber Pero los otros Le dijeron Espera a ver Si viene Elías A salvarlo Entonces Jesús lanzó de nuevo Un grito fuerte Y exhaló El espíritu Quienes puedan arrodillarse Se arrodillan un momento En este momento En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las peñas se resquebrajaron, se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y salido de sus tumbas, después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión entonces, y los que estaban con él haciendo guardia a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba sucediendo, dijeron aterrados. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. La rúbrica de esta Eucaristía y la celebración del Viernes Santo dice que si se considera prudente el sacerdote hace una breve homilía. Pero homilía porque ya tuvieron la procesión de los ramos que normalmente se hace, la lectura de la pasión que es bastante larga, aunque hoy hicimos la forma breve del Evangelio de San Mateo. Entonces mi breve homilía va a ser un poco replicarle lo que el Papa nos dijo con una voz bastante afectada. El Papa está bastante enfermito y como si tienes un gripón porque está afónico, casi la voz no le sale. Pero de todo lo que dijo el Papa, a lo que nos invitó fue a ser capaces de ver a Jesús en los más desamparados, en los más necesitados. Ver a Jesús en aquellos desechados, en aquellos que no son tenidos en cuenta, porque precisamente por ellos es que Jesús da la vida. Jesús entra a Jerusalén a dar la vida por todos, no para escoger por quienes darla, inclusive por aquellos que lo han señalado injustamente, por aquellos que lo han acusado injustamente. Dar la vida por todos nosotros. Jesús hubiese tenido que dar la vida solamente por aquellos que se lo merecieran, hubiera dado la vida, sería por María Santísima que estaba allí, por la otra María que la acompañaba y por Juan si acaso. Pero Jesús da la vida por los que no lo quieren, por los que no lo aman, por los que no tienen ni idea de lo que está pasando. Y justamente el Papa dice, pues nosotros también debemos dar el bien, hacer el bien y ver a Jesús en aquellos que ni siquiera se lo merezcan o que no nos parezca o que no nos lo pida. Más o menos eso sería como lo que alcancé así como a recordar. El Papa dijo en su homilía, oremos por él porque aunque no está en las últimas con medio pulmón como todos los cositos esos dicen, el Papa ya está no sé qué, el Papa este o el otro, pues sí esta vez está bastante afectado, pero con mucho esfuerzo celebró la Eucaristía y predicó y una bendición hizo muy bonita al final. Que Dios bendiga al Papa Francisco. Por mi parte les diría esto a ustedes, miren a todos los actores, a todos los protagonistas, antagonistas de este gran drama que hoy iniciamos con el Domingo de Ramos y que culminará como un buen drama con un final feliz en la resurrección de Cristo. Pero por el camino de todo drama hay mucho dolor, hay injusticias, hay antagonistas, detractores, villanos que están pendientes de que el protagonista sufra, que el chacho la pase mal. Y en este momento, Domingo de Ramos, estamos mirando ese inicio del Padre Dios, gran protagonista de esta entrada de Jesús, le prepara a su muchacho a esta entrada bonita. Yo pienso que lo prepara el Padre Dios porque cuando Jesús le dice a los que están acusándolos, en este caso a los antagonistas, a los detractores, le dicen, dicen ellos que le calle la gente porque están blasfemando, le están diciendo que él es hijo de Dios. Él dice que si callan esas personas hasta las piedras aclamarán, hasta las piedras gritarán. Está indicando que eso es una cosa sobrenatural. Esas personas están allí porque se han dejado, gracias a Dios, entusiasmar, llenar del Espíritu Santo de Dios para aclamar a Jesús, para decir lo que decían. Así como una vez abandonaron ese espíritu, se dejaron llenar por el espíritu del demonio y escucharon ustedes ahorita, como decían, crucifícanlo a ese no, a Barrabás, no lo queremos, no hay más, no hay más que el César. Pero vamos a escuchar el Viernes Santo cuando Pilato les dice, ajá, este no es vuestro rey, no tenemos más rey que el César. Eran capaces de blasfemar contra Dios, de abandonar su fe judía con tal de que mataran a Jesús. Eso es porque estaban llenos seguramente del espíritu del mal. Sin embargo, con todos esos actores, todas esas personas que están allí como haciendo su papel, Jesús mismo que está entrando triunfal, hay personas, hay discípulos, hay turbas, pero hay una sola persona. Y ahí te voy a preguntar a ustedes, en todo lo que vimos nosotros, en todo lo que vimos, hay una sola persona que defendió a Jesús, ¿quién fue? La mujer de Pilatos, es la única persona que defendió a Jesús, nadie más dijo, no lo mates, nadie más dijo, suéltalo o no. Deja en paz a ese hombre, una mujer. Y de pronto, cuando nosotros nos estamos reflejando en este drama de la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección inclusive, uno se va a dar cuenta de esto. ¿Cómo? Quien traiciona a Jesús y lo vende, es un hombre, un varón. Quien lo niega a tres veces, Pedro, un señor, un varón. Quien se van corriendo y lo dejan solo, los discípulos de los apóstoles, varón. ¿Y qué pasa con las mujeres? Piensa en las mujeres. Dice Escrituras, pasa el crucificado, el rumbo al Calvario, y las mujeres allí llorando por él. Él las consuela, le dice, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos, mientras va rumbo al Calvario. Al pie de la cruz, ¿quiénes están? Mujeres. Padre, pero es que estaba Juan también. Aquí me sirve mi amigo Juan, que está de cumpleaños hoy. Juan no tendría más edad que los 16 años que está cumpliendo hoy este muchacho. No representaba ningún peligro para el crucificado, desbajarlo, hacer alguna cosa, y por eso lo dejaron ahí. Era el más, era imberbe, es decir, un pelado, un muchacho, un adolescente, no era peligro para nada. Y estaba ahí porque estaba María, y estaba la otra, María la Magdalena. Y ustedes se dan cuenta, quienes tienen la valentía de ir al sepulcro, no importa que estén los soldados, las mujeres. Ahí van, van, van en la mañana de madrugada, les importa cinco, si los soldados van a decirles que no, ahí van ellas. Y Jesús les da que la primera persona que sea testigo de la resurrección que habla con él, sea una mujer, María Magdalena. Y hoy no es día de la mujer ni de estas cosas, sino que, leyendo algunas cuestiones para esta homilía, me encontré con una de Rainero Cantalamensa, que le predica al Papa todos los Viernes Santo. Le predica al Papa, él es el que hace los retiros al Papa. Y en una de esas predicaciones era, unas mujeres lloraban a lo lejos, mientras miraban la crucifixión, un texto que aparece en el Evangelio de San Juan. Y decía eso, que las mujeres siempre fueron más fieles, porque las mujeres fueron las primeras que tuvieron el Evangelio en el corazón. Y yo hoy tomo eso, no tanto por esas mujeres de allá, y ojalá que no sea por ustedes aquí, sino por todas las mujeres que son las que ponen la cuota de dolor, de lágrimas, de sangre, lo que sea, en estas historias que hemos estado viendo aquí en Colombia, pues yo por menos desde que nací. Las masacres, los atentados, las emboscadas, las matanzas, pues sí, los muchachos, nueve soldados, perecieron hace menos de quince días en Catatumbo. Pero, bueno, ellos decimos, ya están en la gloria de Dios, son uno de nuestros héroes. Pero, ¿cuántas mujeres nos queda ahí? La novia de todos esos muchachos, la esposa de alguno de ellos, las hijitas que tuvieron, las mamás que tuvieron. Y ustedes saben que uno de los dolores más grandes de Cristo tuvo que haber sido pensar que su mamá lo estaba viendo. Porque uno cuando sufre uno mismo, que uno tiene una enfermedad o alguna cosa, yo por lo menos pienso, no lo voy a decir mi mamá hasta que ya tenga solucionado esto, porque sé que va a sufrir. La mamá sufre más que el hijo. En este caso, todas esas mujeres estuvieron fieles ahí, no salieron huyendo, no se fueron huyendo. Estuvieron presentes ahí al ladito de eso. Y de pronto esa sea la propuesta para esta Semana Santa que les hemos invitado a ustedes a volver a Dios, a volver a la parroquia, a volver a la iglesia, a volver a Jesús palabra, a volver a Jesús eucaristía, liturgia, a volver a Jesús comunidad, que permanezcan. Ese volver no sea porque volvimos en la Semana Santa, ese volver no sea porque fuimos el Viernes Santo, y de pronto la Vigilia Pascual también hay mucha gente. Ese volver sea para permanecer, para quedarse. ¿Cómo lo hicieron estas señoras? Porque los apóstoles en verdad van y vienen. Hasta que el Señor es del Espíritu Santo, bendito sea Dios, es cuando cogen el toro por los cuernos y entonces empiezan a hacer las cosas bien hechas. Estas mujeres no necesitaron Pentecostés para permanecer. No necesitaron Espíritu Santo de esa forma. El Espíritu Santo lo tenían seguramente que sí. Pero no necesitaron el misterio de Pentecostés para estar con Jesús, para entender que ahí estaba el Mesías, para creer contra toda esperanza y para ser consoladas por Jesús. Porque cuando se encuentran las mujeres de Jerusalén con Jesús, es Él quien las consuela a ellas. La estación de Viacruz y dice, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Él las consuela a ellas. Una de ellas, según la tradición, no está en ninguno de los pasajes evangélicos, según la tradición, una de ellas con su manto le seca el rostro a Jesús, se lo limpia y le queda el rostro de Jesús y le queda la verdadera faz. Verónica, que significa es la verdadera faz de Jesús, queda ahí en el trapito hasta eso, una mujer. Padre, pero usted no dijo que Simón de Sirene, Simón de Sirene dice en la Escritura que lo obligaron a llevar la cruz. Y las películas bien hechas muestran como el tipo no quiere llevar eso y lo cogen los soldados y lo obligaron a llevar la cruz. Él no quería. Después se habrá convertido y habrá sido un gran santo, pero no quería. Entonces vamos a volver a Dios. Vamos a permanecer con Él. Vamos a procurar perseverar en la fe, como hicieron estas señoras, que gracias a ellas Jesús estuvo en el camino con quien hablar. Gracias a ellas Jesús estuvo en la cruz a quien ver allá a su lado, a su madre, a quien la acompañaron, las amigas de María, las comadres de ella seguramente estaban allá. Las verdaderas amigas no andaban ni peleándose ni diciendo la una de la otra nada, sino ahí pendientes con la señora María que al hijo se la está matando, vamos con ella para allá. Y para eso son las amigas, para estar ahí una de la otra en los momentos duros, en los momentos difíciles y poder estar. ¿Y qué ganaron? Ser las principales testigos de la resurrección de Cristo. Es decir, el final del drama, el final de esta película, el final de esta narración es bonita, es positiva, porque ahí estuvieron también las mujeres dando su testimonio. Oremos por todas las mujeres del mundo, por todas las mamás adoloridas por la muerte de sus hijos, por todas las hermanas que pierden a sus hermanos o hermanas también, por todas las hijas, por toda esa cuota de dolor que las mujeres presentan en este mundo, especialmente en Colombia. Que uno las ve siempre de esas mamás pidiendo justicia por sus muchachos, que Dios las pueda consolar y que sepan que tienen en María también un modelo a seguir, un modelo de esperanza, de perseverancia, un modelo de permanencia. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. De pie, hermanos. ¿Ustedes creen en el Padre de Dios, el Todopoderoso, ese que le preparó a Cristo, Jesús, esa hermosa entrada a triunfar a Jerusalén? Sí, creo. ¿Creen en el Hijo de Dios, en Jesús, que hoy es llamado el Hijo de David, que hoy es llamado el Hosana, el Salvador, que viene del cielo? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu Santo que encendió los corazones de las turbas de las multitudes, para que aclamaran como Rey y Salvador al Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Esta es nuestra fe? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Ustedes saben que ese clamor de Hosana significa ven, Salvador, o ven a salvarnos. Ahorita lo vamos a decir en el Santo y vamos a mover nuestros ramitos en el Santo, diciéndolo, Hosana. Pero ahora vamos a usarlo para la oración de los fieles. Vamos a decir, Jesús, Hijo de David, ven a salvarnos. Jesús, Hijo de David, ven a salvarnos. Oremos por el Papa Francisco, para que viviendo la pasión de Cristo, nos ayude a entrar en el camino de la purificación a través de la cruz del Señor. Jesús, Hijo de David, ven a salvarnos. Oremos por los gobernantes de las naciones, que en todo busquen la justicia y el bien entre los pueblos. Jesús, Hijo de David, ven a salvarnos. Oremos por los que sufren, los pobres, los encarcelados y los abandonados, para que la cruz de Cristo sea la fuerza que los conforte durante la prueba. Jesús, Hijo de David, ven a salvarnos. Oremos por los que se preparan para recibir el bautismo en la vigilia pascual, para que la gracia de Dios les otorgue la vida nueva del Espíritu. Jesús, Hijo de David, ven a salvarnos. Oremos por todos los que celebramos estos días santos, para que vivamos con el Espíritu de fe los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Jesús, Hijo de David, ven a salvarnos. Cada uno de nosotros va a pedirle al Señor en este momento que lo haga parte de este drama de la salvación, que seamos del grupo de los buenos, de los protagonistas, que no seamos de los antagonistas, de los villanos de esta historia. Que Dios nos permita estar al pie de Jesús, así sea al lado de la cruz, para poder estar también al pie de Él en el momento de la resurrección. Presente su familia, presente su núcleo laboral, familiar, presente a sus compañeros, a sus amigos en la vida, hoy aquí ante los ojos del Señor Jesús. Jesús, para que seamos capaces todos de permanecer al lado de Él, de perseverar, de estar siempre llenos de entusiasmo, llenos de Dios, y no de otra cosa. Jesús, Hijo de David, ven a salvarnos. Todas estas oraciones, Padre bueno, Hijo de Jesús, te las presentamos por el Espíritu Santo, para que nos concedas la gracia de ser escuchados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Qué importante es este momento en que entregas tu ofrenda a la iglesia. Importante para ti, hermano, porque expresas tu gratitud con Dios providente. Importante para tu parroquia, que la necesita para poder seguir evangelizando y salvando almas para el cielo. Hoy, el Señor Jesucristo te pide que pongas a su disposición tus cinco panes y tus dos peces, que Él hará lo demás. Sé confiado y generoso con Aquel que ha dado todo por ti. Hasta su vida. Amén. Niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, agravando. COS TA 거veos, butter on our eyes sadEP. era sin acción a suendorm. Coloro este abril de los linteres que se alza en las puertas eternas. Va a entrar el rey de la gloria, héroe valeroso y Dios de Israel. Los niños hebreos, llevando ramos de olivos, salieron al encuentro del Señor aclamando. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Portones, abrid los pinteles, que se alcen las puertas de eterna. Va a entrar el rey de la gloria, héroe valeroso y Dios de Israel. Los niños hebreos, llevando ramos de olivos, salieron al encuentro del Señor aclamando. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Oren hermanos conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que por la pasión de tu Hijo único, se extienda sobre nosotros tu misericordia. Y aunque no la merezcan nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, arte. Gracias Padre Santo. Por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Él, siendo inocente, se dignó con padecer entre los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote lleno de santa alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios bendito, Dios eterno, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor. Dios bendito, 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 bendito es el que viene. El nombre, el nombre, el nombre del Señor. Santo eres de verdad, Señor, y es tu la fuente de toda la santidad. Te pedimos que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino. Lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo. Cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Le dio gracias con la plegaria de bendición. Le pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, Navidad Eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Y te damos gracias infinitas, porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia, celebrando la Eucaristía. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad, a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a su obispo Pablo, monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección del amor, de la caridad. En esta mañana del domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu luz inmortal, recuerda a todos tus hijos difuntos, a Dalmiro, Pacheco Salas, a Ignacio Luis, Mulford, Castelar, a Gilberto Cerda, Nicolás, Javier, Molina de la Hoz, Alfonso Acosta, a Egini Ocio, su esposa, María Eugenia, Parodimo Villa, Elodia Rosa, Sandoval, y su esposo, Emilio José Omada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, y su hijo, Luis Ramón, Jorge Zagarra, Galo Serje, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel, Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz, mi padre, Luis Díaz, mi hermano, a todos los fieles difuntos, admíteros en la contemplación de tu rostro en el cielo, llevados a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de la vida y cumpleaños de Juan David Argote, ten misericordia de Doña Elvira Pérez de Mulford en sus cumpleaños, ten misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión, nuestros enfermos, las familias oferentes de misericordia de todos los agentes de evangelización de esta comunidad parroquial. Y así con María, la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, así sea, amén. Amén, así sea, amén. Amén, así sea, amén. Amén, así sea, amén. Porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente La oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal De todos los mares Líbranos Padre Dios y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Tú dijiste a tus apóstoles Y nos dices a nosotros tus hermanos La paz Les dejo mi paz Les doy No veas pues nuestro pecado Sino nuestra fe Y conforme a tu palabra Concédenos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo esté con todos ustedes Y con tu espíritu Jesucristo es nuestra paz Dense la paz Dense la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero danos paz Cordero danos paz Cordero danos paz En localistía En la Santa Comunión En la Santa Comunión Está Cristo Jesús Eres el Cordero de Dios Eres el que quita El pecado del mundo Bienaventurados Ustedes que han sido invitados Al banquete de bodas Del Cordero Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Padre Si este cáliz Puede pasar sin que yo lo beba Pero que se haga Señor Tu voluntad Amén Así Subir para la La Una Y dos Gracias por allá Gracias por allá Dios Osana 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 Él es el santo, es el Hijo de María, el Señor de Israel, Él es el Hijo de David Él es el santo, es el Hijo de María, el Señor de Israel, Él es el Hijo de David Vamos a Él con espigas de mil trigos y con mil lamos de olivos, siempre alegres, siempre en paz Vamos a Él con espigas de mil trigos y con mil lamos de olivos, siempre alegres, siempre en paz Es la alegría la razón de mi existir, es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir Es la alegría la razón de mi existir, es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir Él es el Cristo, es un unificador, es osana en las alturas, es osana en el amor Él es el Cristo, es el unificador, es osana en las alturas, es osana en el amor Él es el santo, es el Hijo de María, el Señor de Israel, Él es el Hijo de David Él es el Hijo de David ¡Hosana hey, osana 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 hey Siempre alegre, siempre en paz Vamos a ver con espigas de mil frigos Y con mil gamos de olivo Siempre alegre, siempre en paz Osana, hey, Osana Osana, hey, Osana Osana, hey, Osana, hey, Osana Osana, hey, Osana Es hora de volver a ti A ti, mi buen Señor Es hora de volver a ti A ti, mi Salvador Abrázanos en tu misericordia Y llénanos de ti, Señor Abrázanos en tu misericordia Y llénanos en tu misericordia Y llénanos de ti, Señor Es hora de volver a ti A ti, mi buen Señor Es hora de volver a ti A ti, mi Salvador Envíanos en tu misericordia Nuestro corazón Es hora de volver a ti A ti, mi Salvador A ti, mi Señor Es hora de volver a ti, mi Señor Es hora de volver a ti, a ti, mi Salvador Abrázalos en tu misericordia, y llénalos de ti, Señor. Abrázalos en tu misericordia, y llénalos de ti, Señor. Abrázalos en tu misericordia, y llénalos de ti, Señor. María Parodi, Elodia Sandoval, Emilio Ahumada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez, Jorge Zagarra, Galo Ser, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel, Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz, Padre, Luis Díaz, Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oración de San Juan María Vianey. Te amo, oh mi Dios, mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, y de amarte mientras que sufro, y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. 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 San Juan María Vianey. Ruega por nosotros. San Juan María Vianey. Ruega por nosotros. San Juan María Vianey. Ruega por nosotros. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos, por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siente su momento, por favor. Bueno, espero que todos ustedes hayan recibido la programación de Semana Santa. Aquí en la parte final, después del saludo de Pascuas, está ese canto que acabamos de hacer en la comunión. Es hora de volver a ti. He tomado el título de ese canto como el lema de este año para la parroquia. Los hermanos que hicieron la tarea de ir casa a casa llevando el mensaje de la parroquia, lo que proponían era eso justamente. Aprovechemos la Semana Santa para volver a Cristo Palabra, para volver a Jesús Eucaristía, para poder volver al Señor Comunidad. La Palabra, la Eucaristía, en este caso la liturgia o el sacramento, y la comunidad que son ustedes, son tres presencias de Jesús que esperan que la gente vuelva. Vuelva con su tapabocas, vuelva sin su tapabocas, vuelva como quiera, pero vuelva a las cosas de Dios. La gente se encuentra con uno en un banco, se encuentra con uno en una olímpica, en un supermercado, y le dicen así, ay padre, yo soy de supermercado, pero yo no he vuelto, usted sabe como me estoy cuidando, que es decir, como estoy en la casa suya, me estoy cuidando, está en un olímpico, está en un éxito, está en, no puedo decir en la cola de un cine, porque yo no he vuelto al cine todavía, pero sí por ahí se encuentro, me estoy cuidando, y bueno, se nota. Bueno, es hora de volver al Señor, ahí tienen ese canto bien hermoso, le pido a María José y a Lili que mientras más lo puedan cantar, mientras estemos en estos días de Semana Santa, con más razón, para que la comunidad lo vaya aprendiendo, y lo vaya cantando, y lo vaya sintiendo. Igualmente agradecer a todas las personas que han estado en la Palabra de la Gracia, aquí tengo a la familia Vázquez Verdugo, y aquí, Gloria Sierra, Las Carros y familia. Los estamos usando antes de la misa, para que cojan llamita, y para que en la noche del jueves ya estén acostumbrados a ser prendidos el sirio, siempre tienen un pavilo muy largo, y a veces se apagan enseguida, es mejor prenderlo antes para que en la noche del jueves estén en su máximo esplendor. Bueno, después de ese jueves las personas que desean llevarse su sirio vienen, lo ubican y se lo llevan, y el que no lo deja aquí para eso, para que estén en la Eucaristía. Y dice, mire, me hizo caso el sirio, ahí se apagó. Y para eso es, para prenderlo otra vez hasta que prenda del todo como aquel, y después el jueves no se esté apagando. Nos acompañan hoy unas personas que son de la fundación de las víctimas de las minas antipersonas. Ellos les van a ofrecer a ustedes allá afuera estas gorritas, no sé si trajeron otras artesanías. Con eso ellos compran o sillas de ruedas o consiguen bastones o prótesis para las personas que lo necesitan. Hoy que hemos estado orando por todas estas personas, estas víctimas de estas cosas, no están tan lejos de nosotros. Hay gente muy cercana a nosotros que están en esas cosas y que les ha pasado. Entonces pueden ahí hacer su obra de misericordia con ellos. Igualmente nos han traído un festival del dulce aquí para que se acerquen y lleven para la casa. El dulce es una de las cosas que justamente se comía mucho en Semana Santa, porque uno no es carne y dos, no hay que cocinarlo en esos días, sino que se conserva. El azúcar conserva las cosas por mucho tiempo. Entonces los que puedan comer dulce, cómprenlo, y los que no puedan comer dulce, también cómprenlo, lo regalan a alguien. Que sí lo pueda comer. Bueno, mañana lunes la misa en la catedral de la hora de la misa crismal. Es la misa que se celebra, el Papa se celebra el jueves santo en la mañana. Pero nosotros los sacerdotes preferimos con los obispos celebrarla antes de ese jueves, porque hay mucho trabajo en las parroquias ya ese día. Así que los que nos puedan acompañar los sacerdotes de la Arquidiocese de Barranquilla, 10 de la mañana en la Catedral María Reina. Estaremos allá contentos de ver a estas comunidades que nos acompañan y que oran por nosotros y nos acompañan a bendecir los santos óleos que van a estar para los sacramentos. De resto agradecerles su presencia hoy y ojalá esta Semana Santa estemos muy cercanos al Señor Jesús, muy cercanos a los unos de los otros, y permanezcamos, perseveremos en las cosas de Dios. De pie a todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oración sobre el pueblo. Dirige tu mirada, Señor, sobre toda esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminada la misa, los que no les haya bendecido el ramito o lo compraron ahora en medio de la misa, vengan acá para bendecírselo. Y les voy a echar bastante agua. Así que no me pongan cara. El que va a poner cara, que no venga, porque va a echarle bastante agua. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa del Cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una Semana Santa muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Tu reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tu reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tu reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Será tu cruz, nuestra bandera, tu amor será ya nuestra rey. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. La patria, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.